Recomendaciones para el cuidado de la piel durante la temporada de calor Villahermosa, Tabasco, a 7 de abril del 2015 Con el fin de proteger la salud de la población durante la temporada de calor, la Secretaría de Salud hace un llamado a reforzar las medidas preventivas para el cuidado de la piel, ya que durante esta época está más expuesta a sufrir daños que van desde quemaduras solares hasta envejecimiento de la piel, pecas, arrugas y cáncer en la piel. El mantenerse en la sombra es una de las mejores maneras de limitar la exposición a la radiación ultravioleta. Si bien no se puede evitar por completo, su exposición prolongada sí puede ser perjudicial. La prevención y protección solar debe iniciar desde la infancia, ya que el 80% de la radiación solar que recibe una persona, se presenta antes de los 18 años de edad. Si va a pasar tiempo al aire libre, póngase una camisa, un PC bloqueador solar, y use sombrero y lentes de sol para proteger los ojos. Una manera de limitar la exposición a la luz ultravioleta es evitar permanecer bajo la luz solar directa por un periodo prolongado, esto resulta particularmente importante entre las 11 a 16 horas, cuando la luz ultravioleta es más intensa. En caso de presentar quemaduras o daños en la piel se recomienda acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana, para tener un diagnóstico y tratamiento oportuno ante la presencia de una lesión en el rostro o en otra parte del cuerpo. Debe evitar el uso de remedios caseros.